Buenas gente, estamos en la batalla por la tierra media, la campaña del mal Y bueno, si no conocéis el juego es tipo Age of Empires, pero del señor de los anillos Un poquito más lineal y tal, pero bueno, para mi mejor incluso No es tan tan completo, pero la temática me gusta más Y bueno, todas las zonas blancas creo que son las que me faltan por conquistar Bueno, blancas, amarillas, creo que estas no las he conquistado, las que están en rojo sí Así que tengo ya bastantes Ahora lo que hay que hacer es ir a Zirit Ungol, que están aquí Frodo y Sam Y pillar el anillo, matarlos y robarles el anillo Una vez les robemos el anillo, creo que, no, a los Giliad ya hemos ido Así que no sé Quedará directamente atacar Minas Zirit Supongo que atacaré un par de zonas más y tal, ¿no? Porque me gustaría tener más poderes aquí y poder convocar al Balrog y tal Que se pueda ver todo En este mapa como héroes están ella, la araña y Gollum Gollum no es muy fuerte, pero es muy útil Vale Pues esta es nuestra fortaleza Ella la araña tiene mucha resistencia Creo que es fuerte también A ver, a estos se los vamos a entregar aquí a la araña ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Vale, los hobbits se están yendo ¿Dónde estaba la araña, tío? Tiene que ser aquí Y no la veo Vamos a llevar a esos ahí, que los maten Estos se van a quedar aquí Y aquí vamos a ir haciendo A ver, foso de orcos Estos creo que eran gratis, construirlos Vamos a hacer también uno de estos Y un arsenal Vale, ahí ya no puedo hacer nada Pues Gollum no tiene mucha fuerza en lo que es cuerpo a cuerpo Seguramente lo maten Pero se mueve muy rápido Y para ir pillando tesorillos aquí y tal va bien Aquí lo malo es que no se pueden hacer recursos Pero puedes ir pillando un par de tesoros Mira, la araña ya es mía Ataca a esos Y vosotros Liberar a estos Hay bastantes Orcos prisioneros Creo que son piqueros La mayoría Así que Están chetallos Venga, venga, atacar Aquí creo que había algún tesoro Sí, mira Más tesoros No hay tiempo Gollum mientras va explorando Lo que hay que hacer ahora es liberar prisioneros E ir pillando tesoros Mira, aquí hay otro Creo que son todos Piqueros No, piqueros no Percercles Creo que Es que no recuerdo Cómo se llamaba, tío Cómo se llama ¿No lo pone? Berserker Son individuales Pero, claro Tienen mucha más fuerza Y más ataque Pues este mapa lo jugué Lo que pasa que Me cargué a todos Y el puto Frodo Dije Le voy a rinconar Y el cabrón se fue Y escapó Y me lo dieron Por fracasado La misión El enemigo Coño, están matando a Gollum Bueno, ya se lo han cargado Vale, cuidado con estos Que llevan espadas Son los que han matado a Gollum Vamos a Hacer a Gollum De nuevo E ir pillando algo ¿No? No sé si No, haré espadas Y eso, ya está Estos son gratis Creo Ah no, 100 Es que mierda Hacemos 4 de esos Ella la araña Se puede quitar a bastantes Del medio Gollum Que vaya avanzando También Lo que pasa que Ella la araña Como la maten Es un problema grande Y aquí hay muchos Mira El piquero está ahí Está medio muerto Pero Mete unas hostias Vete para atrás Necesito tener a este en pie Para que vaya Liberando a más Aunque Gollum Puede hacerlo Pero a Gollum Prefiero llevarle Por otro lado A ver tú Para atrás Ella la araña Se va a cargar a estos Sin problema Lo que pasa es que Están viniendo Cada vez más El piquero Debería Aprovechar Que están con ella Y atacar también Yo creo Aunque lo van a matar Creo que los arqueros Lo van a matar Venga A ver si llegáis Hostia Aquella araña Está muy muerta Vete para atrás Para atrás A que se la cargan Se la han cargado Creo Se la han cargado Hostia ¿Y puedo Pillarla de nuevo? 1500 Tío Es una pasta A ver pues Gollum Tiene que ir Explorando Y pillando Tesoros Que putada Normalmente Nunca me la matan Ahí hay arqueros Mira Un tesoro Van saliendo Más urduc Ahí de la base Vamos pillando Aquí Tesorillos Libera ese Muy bien Libera al otro Libera este Joder Ya se la han cargado Tío Es que los putos arqueros No llega Tío Vámonos Hay mucha gente aquí Gollum Que vaya Alejándose Y pillando Lo que pasa es que hay muchos Y los berserkes Estos no hacen nada Contra los arqueros Hay veces que se buguea Y que no Le está Le está matando ¿Sabes? En vez de Liberarle Esto se buguea a veces Pues le mato Y fuera Esto a lo mejor Ayuda a Gollum A subir de nivel Ah mira La ha sacado al final Vale Tú Reúnete con este Y tú Gollum Vete aquí arriba Lo mismo Lo mismo me convenía Más Crear arqueros Pero bueno A ver Vosotros Matar a estos Los que podáis Mira Se lo carga de una hostia No Ya están muertos Bueno Tengo bastantes tesoros Vamos a crear a ella La araña Y no sé si Mejorarlos O ir creando más Creo que voy a ir creando más Que Cuantos más Más fuertes Vale Aquí Tenemos otros Tres Lo que pasa es que Aquí había arqueros Si no me equivoco Vale Foso de los Uruk A nivel 2 Y me han dado un logro Que es Alimentar a ella la araña Y liberar a 10 Uruks A ver No sé si llegan Uno no llega A lo mejor el otro Para dar una No No llega Que putada A ver Vámonos Más tesoros Hay un huevo de tesoros Se han cargado a Gollum Tío Coge este No llega tío Que putada Y tengo aquí Alguien En las puertas Un arquero Que lo mate Ella la araña Son un par De arqueros Vale Creamos a Gollum Gollum es baratillo 150 Ella la araña Se va a quedar aquí En la puerta Cubriendo Que venga No venga nadie Y creo que debería Mejorar Alguno A este batallón Bueno Con estos Podría avanzar Bastante Y despejar Bastante Creo que vamos A ir A saco Con todos En cuanto se les ponga La espada Ahora Vamos saliendo A ver Todos aquí Que tengo que seleccionar A la araña También Joder No salen Vale Pues Vamos a reunirnos Ahí Y Gollum También Que vaya avanzando A vosotros No os he seleccionado Creo Así que Para acá También Frodo y Sam Están por esta zona De aquí Aquí hay gente Estos son Son la clave A ver Araña Mata a estos Anda La araña También ataca Bastante fuerte Cuanto tiene de ataque Rango 10 Rango máximo 10 O sea No El rango Es el nivel No pone cuanto Hace de ataque Daño cuerpo a cuerpo Gollum 10 Muy poco Queda uno por ahí Muerto Vale Reagrupación Gollum También irá Viniendo con estos A ver Vamos a juntarlos Un poco más Porque no puedo Seleccionar a todos Vale Creo que están todos Más tesorillos Por aquí No quiero ir directamente A por Frodo y Sam Tampoco Prefiero Explorar toda la cueva Ese me da 500 Bueno casi 600 A ver Gollum Ves liberando El resto También puede liberar Y aquí quedan Dos A ver Que alguien Libere a ese No veo Tío Vale Aquí tenemos Un par más A ver si puedo Creo que he seleccionado A todos Vale Vamos Hacia aquí arriba Que hay más tesoros Ellos tienen un ejército También bastante Importante Lo que pasa es que está Todo agrupado ahí abajo Protegiendo a Frodo y Sam Lo que pasa es que El mío va a ser más grande Yo creo Mira Aquí hay unos cuantos Aquí todos Sobre todo No perder a estos De la espada De fuego Algún batallón Perderé Incluso puede que a todos Eh Esos llevan armadura Pesada Me parece Los arqueros A ver Todos adelante Yo puedo mandarles Atacar O directamente Atacan ellos Solos Creo que llevan armadura Pesada Pero claro Yo soy Yo tengo muchos más Así que Lo tienen jodido Por aquí arriba Que hay Me suena que había Algún troll Por aquí Aquí es He pasado ya Antes creo ¿No? Con No lo sé A ver Vamos a por este tesoro Y aquí hay unos cuantos Vale Todos ahí Menos tú Gollum Que te vas a ir A explorar Por aquí arriba A ver que hay Eh, eh Arqueros Arqueros Que los arqueros Me funden Y tú con los arqueros También Aquí voy a perder A bastantes ¿Eh? ¿Dónde están Los de la espada roja? A ver A esos los pierdo Porque están en desventaja Pero si me quito Los arqueros Abro bastante camino ¿Eh? Para la siguiente vez Y ahora Si mato a Frodo y Sam Se supone que recupero El anillo Me van a dar un montón De poderes De estos Palvar el rock Hace falta bastante Este está muy bien También Hostia Ella la araña Va a palmar ¿Eh? Vete, vete Vete Que te cubran estos Mira donde están aquí Los vagos Defender Coño Que se cargan a la araña A ver Golum ¿Cómo le va? Eh Esto parece que ya estaba mirado ¿No? Vale Golum Vete por aquí arriba Mira que hay un tesoro Vete para allá Están atacando ahí A la araña Eh Esto es Bueno esto creo que lo gano Porque tengo más Lo que pasa es que vienen Bastantes por ahí Así que podría perder ¿Eh? Ponemos ese poder por ahí Y a ver si vemos con esto A Frodo y Sam Deberían estar Deberían estar Por aquí abajo Ahí hay otro tesoro Mira están aquí Frodo Y Sam Hostia La araña muere Mierda No me ha dado tiempo De todas formas No pasa nada Porque la puedo volver a llamar Y hay que hacer más ejército Vale Vale Golum ha pillado ese tesoro Y había visto otro tesoro Por ahí A ver Que explore esta zona de aquí Mira He ganado el combate ¿Quién está atacando a Golum? No lo sé Pero ha muerto Estos creo que los voy a llevar A la base Que se vayan recuperando Y aquí me está atacando alguien Este Si están un tiempo bajo ataque Sin ataque que diga Creo que regeneran su salud Así que bien No me apetece perderlos Oye Y el piquero que he pillado aquí Era este ¿no? Si El Berserker Con estos no hago una mierda Estos van a servir para Para ir pillando algún tesorillo Si se puede A ver Atacar a estos No creo que los mate O si Estos tienen muy poca defensa Creo que tienen alto el ataque Y la defensa una mierda Oye El piquero no ataca El cabrón Se queda ahí parado Uno contra uno Y él gana Ah no Gano yo Hostia Pues mira como Mierda Que había más Había más Que putada Digo Pues lo mato Y pillo estos dos tesoros Está viniendo alguien Ella la araña Se encarga Y estos No se curan De momento Vale Vamos a ir mejorando A otros A estos dos Iros para allí atrás Y vosotros también Vais a ser El refuerzo De élite Lo que pasa es que Golum Creo que está todo explorado ya Pero Golum no Si hay arqueros por ahí No va a llegar a ningún tesoro Vamos a mirar Donde había tesoros Es que estaban aquí Pero hay arqueros aquí abajo Vamos a mandarle para allá De todas formas Y luego aquí también Hay más tesoros Y luego ya Esta es la zona Donde estaba Frodo y Sam Es muy importante Que no escapen Ah ya me sale Todo explorado Directamente O es porque he tirado el ojo No ya salen ahí Directamente O sea hay que matar A Frodo y a Sam Como sea El resto Da igual si los matas o no Pero estos dos Tienen que morir Porque si no Te dan la misión fracasada A ver Golum Como le va No Golum Por ahí no Por ahí no pases A ver si podemos Bordear con Golum Por ahí no hay subida Hostia Va a ser un problema Nada Golum Vuelve a la base No puedes hacer nada Y vamos a reagruparnos Bueno allí Directamente todos Estos no se curan Espérate Vamos a hacer una cosa Vosotros Veníos para acá Y si usamos Sed de sangre Contra estos Los matamos Los matamos Y creo que así Aparte de subir de nivel Creo que se van curando ¿No? Bueno han subido de nivel Pero bueno No se si se han curado La mayoría no Era aquí Si no me equivoco Iro para allá también Y estos 300 Y 100 Estos son más baratos Pero son bastante más débiles Ella la araña Vete para allá también Coño ¿Qué haces aquí? Para Si me quito a estos Golum tendría camino libre Hasta los tesoros No tienen nada que hacer Bueno Algunos Me matan Porque van con las espadas De fuego Y eso hace más daño Yo los tengo tal cual Mira otro que muere En teoría Batallón contra batallón Ellos ganarían Pero yo tengo bastantes más Vale Creo que zona despejada Vamos a esperar a ella La araña Bueno Faltan unos cuantos Golum Que ataque también Venga Aunque Golum No tiene ni espacio Para pasar Queda uno Listo A ver ¿Dónde estaban Los tesoros? Que no ha podido Pillar antes Golum Era por aquí ¿No? No No recuerdo Dónde estaban No los veo ¿Eh? A ver Ir avanzando Hacia allí Aquí hay uno Pero ese no era Lo mismo Ya los he cogido Antes Eran estos Nos atacan De otras formas Vamos a ir Para allá Directos Y que vengan Allí todos Y se haga allí La pelea Liberar a esos Aquí hay otro Aquí hay otro Golum Pilla Tesoro Y libera ese Aquí hay otro Para liberar La que se está liando Aquí en un momento Juntaros todos Para allá La araña La araña Que ataque a estos A los arqueros Y los piqueros Igual A por estos Hostia El Golum Se está pegando Ahí con uno Y lo va a matar Mira La ha matado El Golum El cabrón Más para abajo Vosotros Más para acá Ella la araña Está un poquito En la mierda Hay que decirlo No me quedo Ningún piquero Por ahí Vienen los de atrás Es verdad Vamos a matar A estos Y luego ya Sería cuestión De Coño Flechas de fuego Eso puede ser Un problema Golum Apalmado Las flechas de fuego Pueden ser un problema Porque creo que son Bastante efectivas Contra la araña Vale No Han palmado rápido Queda aquí uno Pues Vamos para abajo Directamente Creo que con estos Podré matar ya A todos Seguramente Lo que pasa es que La mayoría Están un poco En la mierda Pero bueno Vamos a pillar Estos tesorillos Y por si acaso Habría algún Berserker Que liberar O algo Mira que hay uno A ver Vosotros dos Estéis en la mierda Liberar a ese Y liberar a este De aquí también Y aquí hay más Liberar a ese Y a ese de allí Estos van a palmar A ver Liberar a este Tío Pero por qué No le liberáis Liberarle tú Que no le quieren Liberar Son unos cuantos Y estos No sé por qué No los liberan Bueno Ella la araña Parece que se ha curado Lo que pasa es que Esto es tan estrecho Que creo que no tienen Ni hueco Para atacar A ver si los Adelanto un poco más Atacan ahí A los arqueros Creo que este combate Lo gano Ella la araña Que se adelanta un poco Pues eso no los dejo Pues eso no los dejo ahí Porque Están No me dejan Hostia estos Que los puedo perder Hostia Cada vez Vienen más Ese está medio muerto Ya No sé yo si gano Este combate Creo que son más Ellos Y me parece Que he perdido Un batallón De los de espadas De fuego Lo mismo gano Pero por ella la araña Eso si Creo que puede ser La única que quede en pie De todas formas Frodo y Sam Tienen que tener Ya poquita defensa Hostia Tienen Unas Eh ¿Dónde está Frodo y Sam? Están aquí Arriba Frodo y Sam Están por aquí arriba No, no, no Vale Están ahí abajo He visto las mías ¿Por qué no los veo? Frodo está allá Está aquí Supuestamente escondido Está aquí Frodo Oye Y esta gente ¿De dónde cojones ha salido? ¿Respawnean o qué? Esto puede ser un problema Vamos a hacer de estos 20 Y voy a hacer aquí Otro Otro de estos Vamos a traer De los malos Pero Es que Si van respawneando Con el tiempo Es un problema A ver Pillar tesoro Y liberar a esos Que algo harán A estos los pierdo La idea sería No perder a ella La araña A ver Vosotros Volver a la base Y ella la araña Que vuelva también Van a venir Esto ya se ha creado Sí Vamos a ir Haciendo Y que Salgan ahí Directamente Son muy débiles Pero Al ser tantos Si tuviera el poder Este de aquí Convocar a la horda Salen todos de golpe O sea Van saliendo Una horda Tras otra Ella la araña Lo mismo puede con estos Si no hay más Porque A lo mejor Me conviene Que nos No lleguen A la base Este ejército Va a ser Más numeroso Pero Creo que Más débil Vamos a esperar Un segundito Mientras esto Se va llenando Porque Con los que tengo De momento No puedo No puedo ir a atacar Porque me funden Creo que Hasta que no los mate No van a regenerarse Ellos Es un mapa Jodido Este Haciéndolo De En la campaña Del bien Es todo lo contrario O sea Vas liberando Vas con Sam Y vas liberando Prisioneros Y con eso Tienes que llegar Hasta aquí abajo Llegas hasta esta zona De aquí abajo Y te creas Una base Pequeñita Y con eso Ya atacas Ciritungol Pero claro Ellos tienen ahí Trolls Tienen un montón De mierda Yo podría haber hecho troll Lo que pasa que Con los arqueros Es que me lo funden En nada De todas formas No sé si les quedaba Algún arquero Porque si son Todo caballería De esto Lo mismo Están viniendo Gollum Vamos a sacarle También Si están viniendo Hacia mi Pueden estar dejando A Frodo y Sam Desprevenidos Vamos a girar Un poquillo Lo que pasa Que el pasillo Me anula El número Los míos Caen como moscas Tío A ver Ella la araña Atácalos ¿Dónde está la araña? Ahí va Qué rayada No sé cómo estaba El mapa puesto Creo que era así No Así no era Espérate Más para atrás Era Creo que esto Se veía así Sí Esto estaba así A lo mejor Un poquito más Inclinado Creo que era así Así era Me parece He perdido bastantes Aquí yo creo Hay bastantes Creo que Los vamos a mandar Ya directamente Para allá Y los llevamos ¿Dónde estaba Frodo y Sam? Estaban aquí Vamos a mandarlos Para acá Ella la araña También Os veis Todos para allá Ahí van saliendo Más Y los que vayan saliendo Se van a ir para allá También Alguien me está Atacando Por el camino Habría que matarlos Porque si no Porque si no Van a estar pegándome Todo el camino Y la mitad No llegan Queda uno Muerto Vale Y ahora Y ahora vosotros No os quedéis ahí Parados Y para allá También Están atacando Ella la araña Estos Ella la araña Se encarga Estos están Llevan armadura pesada Porque Antes los mataba De un golpe Y ahora De dos o tres Ataca Ataca Cuando Seleccionas Y pones ataque Va más rápido Lo que pasa Que creo Ah si Está atacando Vale Digo Lo mismo No da tiempo Porque andan Más rápido De lo que Ella ataca Y hay alguien Persiguiendonos Estos Que los maten Estos de aquí Y estos de aquí Que van saliendo También para allá Mira Aquí están Los de No no Vosotros aquí Aquí Quitad a los arqueros Gollum Creo que aquí Tenemos a alguien No Gollum Quédate ahí atrás Vale Pues ya les quedan Poquitos Ir a por esos ¿Dónde están Los míos? Lo tengo hecho Nos vamos todos Para allá Hay que tener Mucho cuidado Que Frodo y Sam No escapen Llevaba tanto tiempo Sin subir este juego Por eso Porque jugué esta misión Se me escapó El puto Frodo Y dije Anda Quédate por culo Ya no juego más Ahí se va Frodo Está atacando No sé si hay que matar A Sam también O con Frodo Vale Frodo está vivo Y Sam Sam también está ahí Todos Para abajo ¿Dónde está ella La araña? ¿Dónde está ella? Habría que quitarse A los arqueros A ver la araña Si baja ya De una puta vez Está a tomar por culo Vosotros Todos Aquí Y vosotros A ver si sois más rápidos He perdido a todos Aquí abajo Colum Vete de ahí Colum Pírate Mira aquí hay un tesoro Vete para allá Hay tres De hecho Esta es su última defensa ya La mitad no van a llegar A ver esta si se queda parada O ataca La unión Hace la fuerza aquí Más vale Cantidad que cae ya Yo creo Están atacando Alguien aquí Vosotros Atacar a estos Y vosotros A ese Que está medio muerto Como vaya la araña Los arqueros Estos Le están haciendo polvo No Aguanta bastante bien La araña Hostia Que hay un huevo de arqueros Pensé que había menos Eso si Los arqueros Estos no tienen mucha defensa Así que Caen rápido A ver A ver Vosotros Aquí directamente Vosotros No sé dónde estáis yendo Pero aquí abajo también Ella la araña Igual Y todos estos Que han salido Abajo Creo que Frodo y Sam No van a tener salida Gollum Vente también para abajo A ver si Nos cargamos a Frodo Vamos a atacar a Frodo Directamente Creo que Frodo Palma aquí A lo mejor Basta con matar a Frodo 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 ha muerto Creo que Sam Debe palmar también Si no Están viniendo más Tío A Sam No le veo No sé dónde está Sam Está por aquí Arriba Está por aquí Sam No lo veo Hostia la araña Que la palma Vete para atrás Aquí está Sam Gollum Ataca a Sam Todos que vayan A atacar a Sam Que como se escape El cabrón Vosotros A Sam Todos a Sam Que se pira Que se pira el cabrón Es que mira como corre La araña palma Hostia Matar a Sam Coño Que se va Vale vale Parece que está Rinconado A ver como sales de esta Colum Tú también Atácale Está medio muerto Auxilio Los cojones Auxilio Muerto Muerto El hijo puta Se escapaba ya No ves como corría La última vez El que se me escapó Fue Frodo Pues hemos pillado El anillo El Balrog Cuando lo convocas Es la hostia O sea No hay nadie Que se le pueda acercar El que se acerque Muere Directamente Y destruye edificios De un golpe Eso sí El problema que tiene Que dura muy poco Lo único que puede Contrarrestar un poco Al Balrog Son el ejército De los muertos Que el ejército De los muertos No puedes atacarle No puedes hacer nada O sea Va por tiempo También Y Todo lo que se ponga Por medio Queda arrasado No tiene tanto Daño de ataque Como el Balrog El ejército De los muertos Pero bueno Vale pues Pone que hemos puesto Hemos conseguido el anillo ¿No? Ahora tenemos aquí Un ejército Con 220 orcos Tenemos el ejército De Saruman Con 80 Urux Y el de Lurx Con 180 Iré con el de Lurx Para el siguiente Todavía hay que Conquistar aquí Varias zonas De Rohan Y aquí Varias zonas De Gondor También Y aquí tengo otro De 120 orcos Bueno Estos dos ejércitos No creo que los use Prefiero usar Donde haya campeones De estos ¿No? Saruman Lurx Y esos De todas formas No mira Tendría que conquistar Un poco más Para poder atacar Minas Tirith Vale A ver Espérate No ¿Qué iba a hacer yo? Aquí Ah bueno Tengo 17 puntos de poder Así que Para el siguiente capítulo Pillaré algo No me deja Comprar nada Desde aquí Desde el menú Así que Hay que entrar en mapa Para que me deje comprarlo Pues nada Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Para el siguiente Supongo que iremos Con Lurx A los vados De Lysen Mismamente Más 50 puntos De mando Y más 20 En recursos Así que tendremos Un poquito Más de ejército Así que nada Lo dicho Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo Sous-titrage Société Radio-Canada